Muy bien Muy bien, muy bien Acá estamos Yo soy el Indio Maita Carolina, Carolina eres linda Carolina Carolina, Carolina eres linda Carolina Bien Carolina te va a salir esto Y será tus ojos y será tus labios Y tus lindos ojos Cual yo me preparo Matarina, matarina, matarina de algodón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos llorará mi corazón Si no lloran tus ojitos llorará tu corazón Eso, gracias Ahí está, qué bonito caramba Los aplausos pues señores, por favor Jesús Buen intento Jesús Buen intento pero no veo el Indio Maita Buen intento Qué buen intento, es una ofensa para nuestro gran Indio Maita Por favor He estado practicando El problema no es que tú no imitas Es que tú no cantas, nada Ese es el problema No puede ser otra vez No, pero Yo había visto que a varias veces han dado chance para imitar a otros Tengo otro personaje A ver A ver Un ratito acá Así como ¿Qué personaje es ese? No entiendo A ver Un ratito ¿Qué cosa está haciendo? Tacos ¿Qué haces? ¡Oy! ¡Por el amor de Dios! Yo he visto gente desvestirse así tan rápido también Y son amigos Lo peor es que hay imágenes que uno quisiera borrar de su mente Y no tengo cómo borrar esto de mi cerebro Y ahora ¿Y el gorrito? Tu micro, tu micro ¡Súbete, súbete! ¡Por favor! ¡No! Disculpe, papá Muy chiquita ¿La falta? Ya, ahí nomás Ahí nomás Tapándote con una mano Agarra una Ahí ¡Pombo! ¡Se le va! ¿Quién eres? Por el amor de Dios Soy Selena Gomez Sí, 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 Selena Gomez Por favor, Ricardo Selena Gomez Por favor Selena Gomez no era la novia de Justin Sí Pero esto es la pesadilla de Justin Bieber Cuando Justin Bieber tiene pesadillas, esto es lo que tiene, pesadilla Por eso es que se ha vuelto tan agresivo Justin Por eso le ha pegado al paparazzi Porque vio esto, soñó con esto Me enamoró la vez pasada, le secó su miércoles, paparazzi Señor, le voy a dar cinco segundos para escucharlo cantar A ver si sabe la voz de Selena Gomez Tres, dos, uno, va Yo soy Selena Gomez What size? Cinco Cuatro What size? Tres What size? What size? What size? Señor, fuera del escenario, por favor Claro Por el bien de la música Por el bien de este programa Por la integridad del jurado Por el bien de la televisión Para el otro lado